Yo creí que eras buena, creí que eras sincera Yo te di, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Él te arrepentirá de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso dalo por hecho Ya verás, traicionera, tú vas a pagar muy caro Yo soy bueno, no a la buena Las malas soy muy malo No quisiste ser buena Ya verás, ya verás lo que resulta Yo no quisiste ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya estabas aprende Como debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar y no pasarte Voy a hacer que en cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amarte MOBA S燒 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 MARCA S燒 S燒 ES S燒 Y S燒 Y S燒 Todo 潔